Hola, mi nombre es Zap Montes y hoy me uno a la campaña contra la violencia digital. Mucha gente hace de menos a la violencia digital e inclusive la normaliza en su día a día. La gente se pregunta qué es. Bueno, vamos a hacer un challenge de tres, bajar los dedos rapidito y nos vamos a dar cuenta cómo esto está súper normalizado y lo mal que está. Baja un dedo si es que alguna vez te revisó los likes que te dan o que dabas. Bajar un dedo si es que controlaba tus horarios de conexión o si estabas en línea de WhatsApp haciéndote sentir como observada. Y bajar un dedo por último si condiciona el tipo de fotos que puedes subir limitando totalmente tu libertad y tu expresión. Sí, la violencia digital es real y por eso hay que identificarla y pararla. Para eso te invito a informarte en violenciadigital.tedic.org Este mensaje también es de parte de Articuladas y de TEDIC. ¡Gracias! ¡Gracias!